Hola, soy Carolina Belmar, soy doctora en arqueología, soy docente del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile. Me he especializado en la arqueobotánica, que es una línea de la arqueología que estudia los restos vegetales que han sido dejados por las sociedades. A través de este tipo de material hemos podido realizar diferentes tipos de investigaciones relativo al uso de las plantas como alimento, por ejemplo, como elemento para fumar también. Y entendiendo el uso de las plantas por parte de diferentes sociedades que han habitado Chile. El 18 de octubre hubo un seminario sobre el alimento para el bienestar. El objetivo de este seminario era básicamente mirar desde una perspectiva multidisciplinaria el valor alimenticio de las plantas. Yo como arqueóloga me referí más bien sobre el uso alimenticio de plantas en el pasado y básicamente me orienté por dos puntos. Primero, tratar de establecer algunos casos de estudios que nos hablan sobre el consumo de plantas desde épocas muy pretéritas, básicamente desde los primeros ocupantes de América, que están evidenciando que el ser humano está consumiendo plantas. Básicamente me refiero a los sitios Monteverde y Baño Nuevo 1. También otro punto que quise desarrollar era ver algunos casos de estudios sobre tres plantas en específica. Tratando de salir de las plantas como más típicas, documentadas, como el maíz o la quinoa, orienté a casos de estudios que nos hablan sobre el uso del amaranto, el algarrobo y, por otra parte, la frutilla. Entonces, eso fue bastante ilustrador porque se ve como, a través de diferentes casos de estudios y procesos sociales, como cada planta, en el fondo, se inserta y se entiende dentro de ese contexto y esos procesos sociales, por ejemplo, relacionados con los procesos aldeanos en la región del Tarapacá, por ejemplo. O el consumo de chicha, de frutilla dentro de grupos vergel en la isla Mocha. Entonces, en ese sentido, el aporte era básicamente poder mostrar la diversidad de casos, refiriéndome, básicamente, a tres plantas. Bueno, acá en el Departamento de Antropología se está formando este laboratorio de arqueobotánica y desde esta unidad, en el fondo, estamos participando en, bueno, proyectos propios, por ejemplo, en la isla de Chiloé y entender el ingreso de plantas que pudieran ser cultivadas por los grupos cazadores-recolectores de la isla. Entonces, ahí estamos investigando ver este proceso de la incorporación de un nuevo tipo de recursos que, en el fondo, se produce, no se recolecta. Y a través de diferentes alumnos que participan en proyectos como tesistas, practicantes, también estamos viendo, por ejemplo, el valor alimenticio de las plantas, el procesamiento de las plantas para hacer ciertos productos, como la producción de chicha, la producción de alimentos u otros subproductos. Y como esto, a la vez, está relacionado con los instrumentos y las herramientas que están siendo confeccionados para procesar las plantas, como lo implementan las moliendas, las mismas vasijas, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, hay bastante por recorrer. Con este cúmulo de información, básicamente, vamos a ir contribuyendo a entender a las plantas como un patrimonio nacional, que no solamente tiene un valor tangible, que tiene que ver con la planta, sus características, sino que también tiene un valor intangible, que tiene que ver con un conocimiento que se va generando y transmitiendo de generación en generación, que, en el fondo, es el valor de este patrimonio intangible, que, como arqueólogo, debemos tratar de investigar, percibirlo en el registro arqueológico, para así ponerlo en valor.